Vamos a empezar a platicar acerca de los funcos más caros, ajá, ok, ¿cómo busco? Chupac, Golden Ticket, Funko Pop. Ah, ¿el de Willy Wonka? Sí. Golden Ticket, Funko Pop. Ok, te voy a dejar contar la historia porque yo ya me la sé. ¿Ya te lo sabes? Sí. O sea, no me acuerdo en qué año fue, pero sí. Vamos a abrirla en una imagen nueva. En una imagen, en una pestaña nueva, que son estos dos. Exactamente. Dice aquí, Funko Golden Ticket, greetings to you, the lucky people. Finder of this Golden Ticket from Mr. Brian Mariotti, que es el güey que acabamos de mencionar ahorita de la historia de Funko. Y lo dice, presente ese ticket a la Factory Gates, o sea, en las puertas del recinto donde estaban, a las 10. In the evening of the 31st of July, ok. En el, ¿cómo se dice evening? In the evening, en la... ¿En la sala? Sala de... Evening of the 22nd day, o sea, el 21 de julio y no se es tarde. Ah, o sea, en el amanecer, en el evening. ¿Cómo se dice evening de amanecer? No sé. No se es tarde, eh... Trae a alguien de tu familia contigo, y uno, solamente uno. En tus sueños más locos, no te podrás imaginar las maravillosas sorpresas que te esperan. Y es un Funko, bueno, son dos Funkos, Golden Ticket, Tupac, de vinil, que aquí dice que son el Unumpa Loompa y Willy Wonka. Ah, exactamente. Comic Con 2016, ok. Ya. Te dejo contar la historia. Ok, ok. Se preguntarán, ¿por qué estos dos Funkos así de feos cuestan dos... ¿Por qué estas dos mierdas doradas? ¿Por qué esta aberración de la vida cuesta dos millones de pesos? Bueno, todo empieza en la San Diego Comic Con 2016. Para poder conseguir este Funko Pop, tú tenías que comprar un chocolate por parte de Funko. Y solamente de, por ejemplo, mil chocolates que vendieron, diez tenían este ticket. Que ese ticket, tú lo cambiabas por este Funko Pop, que por lo cual solamente hay diez piezas de esa colección. Vamos a contar, son 2016. Hasta la fecha de 2021, que fue la última que se... No, 2023, que fue la última pieza que se vendió. Ya no quedan diez piezas, ya quedan unas cinco, unas tres piezas de las que quedan. Y, pues, un vato se le ocurrió pagar cien mil dólares por una de estas piezas. ¡Qué locura! Grail Monster. ¡Wow! ¿Tú pagarías? Ni de pedo. ¿Cuántos son cien mil dólares? ¿Dos millones? ¿Como dos millones, más o menos? A mí es una casa, güey. Es una casa, un Funko Pop vale una casa. Bueno, dos Funko Pop. Bueno, aquí está la Funko Bar. ¡Ay, Groot! ¡No, Groot! Que Groot también es una de las más vendidas, ¿no? De las figuras en general. Sí, le ganó Baby Yoda, fíjate. Le ganó Baby Yoda, o sea, Baby Yoda es lo más vendido. Es lo más vendido. Pero bueno, después de este, ¿cuáles son las más caras? O, si quieres, buscamos un... A lo mejor hay un artículo donde vienen. Hay un artículo donde viene. Ok, ¿cómo lo busco? Pero creo que no está tan actualizado. Ok. ¿Los Funkos más caros? Los Funkos más caros. Carest Funkos. Los cinco Pop más caros del mundo. Fábrica de chocolate, que es lo que vamos a hacer. Dumbo de Disney. Ese sí es más conocido, creo yo. A lo mejor la gente que ha buscado así por curiosidad en su vida. Dumbo de Disney. Que tiene la pintada la cara de payaso. ¿Qué nos puedes decir acerca del Funko más caro? Del segundo Funko más caro. ¿Cuál fue de 10 mil dólares hace poco? O sea, 10 mil y el otro pagó 100. O sea, es un amor. Sí, o sea, es salto exponencial. 10 veces más. Sí. No mames. Está bien bonito. Está bien bonito. Está bien bonito. Ay, ay. Si los tuviera, sí los pagaría. Solo 48 piezas. Ojo ahí. 48 piezas. No son 10. Pero ¿cuáles son los menos tirajes que han sacado de piezas limitadas? O sea, me comentaste ahorita que... Bueno, el que me diste este tiene 3 mil. 3 mil me imagino que es un número que suelen sacar bastante frecuente, ¿no? Más, más o menos ellos. O sea, ¿cuáles serían las que tienen menos? O eso no está registrado en ningún lado, ¿o qué? No está registrado en ningún lado. Pero sí, más limitados son los Freddy Funkos. Ok. Freddy Funko es la mascota oficial de la marca de Funko Pop. Que sacan su Funko Pop de la marca Freddy Funko. Y muchas veces en las convenciones la sacan de varios personajes. Por ejemplo, ahorita la más cotizada es la de Venom. Freddy Funko Venom. Freddy Funko Venom. Pero porque creo que salieron nomás 15 piezas. Y un vato se compró solamente las 15 piezas. Y destruyó 5 solamente para aumentarles el valor a las piezas. No seas mamón. Sí, sí, sí. Bueno, número 3. Alex Delarc de la naranja mecánica. No me gusta. Glow in the Dark. No sé por qué. Solo 12 piezas el tiraje. 8 mil pesos. Déjanos comentarios si... 8 mil pesos. Stan Lee Super Hero Red Metallic. Este sí lo había visto. Sí. Que se imagino que subió más con el precio con la partida Stan Lee de este mundo. Que pasa, descanse. Máximo respeto. Stan Lee, 12 piezas igual. Y este tiene más sellos. No sé qué significan los sellos. Uy, buena pregunta. Bueno, este es de una convención. Ok. Y este sí yo creo que es una certificación de la parte de Stan Lee. Así como que ya es que... Ah, porque tiene firma, mira. Ajá. Ah, ¿tiene firma? Sí, ¿no? No, por eso. Se ve en rojo. Ok, ok. ¿Y por qué tiene ese atuendo? ¿Será el primer diseño que hizo de superhéroe Stan Lee? Según yo, son los Funko Pop que realizó Stan Lee. O sea, él los diseñó. Y se quiso poner así. O sea, él se diseñó al mismo. Ajá, en Funko Pop. Guau. El holográfico Darth Maul. Que no seas... Ah, qué rico se ve ese. Está enxerido. Ya se debe brillar. Glow in the dark. Que estaba al lado en... Ah, bueno, tiene 480 pesos. Piezas. 5 mil pesos. ¿Para la cantidad de pizzas? Lo pago, lo pago. ¿Pagas 5 mil pesos por un Dharma? Sí, ese sí lo pago. Ese sí lo pagas. Si lo subiera, claro. O sea, para hacer 480 pizzas sí está bien subido el precio, ¿no? Si este son 12. Y andan 6. Y ese Stan Lee. Ajá. Este. Que son 480. Ah, ya, ya, ya. Que andan 5 mil. Híjole, pues es que los coleccionistas de Star Wars están más locos que los de Marvel. Bueno, sí. De poder adquisitivo, yo creo que se pagan más los coleccionistas de Star Wars que de Marvel. ¿Cualquier coleccionista del mundo? No sé cuál otra sea más peleada. No sé, creo que Star Wars sí... Sí, son de los que... Más regalos. Cállate, toma de dinero. Ah, solo hay a 5. Solo hay a 5. A ver, quiero ver más, más. Bueno, podemos hablar también de los más vendidos, ¿no? Vamos a ver. Que ahorita mencionamos el Groot. El Groot. Y el Baby Yoda. El Baby Yoda. A ver, Funkos más vendidos. Y los Funkos más ojetes del mundo. Así, el menos vendido. Así, hay como que hubiera un artículo de eso o alguna página de decir los peores Funkos. Los peores Funkos. O sea, de que estén feos y nadie los haya comprado. O que hayan fracasado. Que hayan tenido mucha expectativa. No sé. De así de expectativas son los que vimos ahorita de Marvel Lucha Libre. De Marvel Lucha Libre. Ajá. Funkos más vendidos. Mira, precisamente ahí están los... Los causantes. Que yo no tengo ningún bebido. Sí, compraré un bebido. Sí, yo también. Solamente están ellos dos. Bueno, chingo a su madre entonces el artículo. Ah, no, no. Sí hay más. Ok. Nairobi, la Casa de Papel. Órale. Sorpresa. Más vendidos en tiendas. El Mandalorian. El mando volador. Ok. Spider-Man No Way Home. Está bien. Boba Fett. Claro, Boba Fett. Siempre en todo lo que sale de Boba Fett, las de Star Wars precisamente son radicales de profesor. Mira, aquí está. Ah, con traje integrado. No, no tiene traje integrado, mi profesor. Y pues bueno.